Yo pensé que me querías, me olvidaste sin razón, fingiendo con tus mentiras, heriste mi corazón. Yo siempre te quise con cariño verdadero, hoy sufro por tu engaño, por eso me desespero. Y me pudiera con un llanto, olvidar un bien perdido, y no haberte conocido, para no sufrir yo tanto. Pero el día vendrá, en que sientas la nostalgia, por la falta de mis besos, y por eso sufrirás. Siempre te querré, aunque no vuelvas, siempre te querré. Tú bien sabes que te quiero, y yo sé que volverás. Siempre te querré, aunque no vuelvas, siempre te querré. Vuelve paloma tu río, siempre te querré. Aunque no vuelvas, siempre te querré. Yo siempre te quiero muchísimo, siempre te querré. Aunque no vuelvas, siempre te querré. Que no vuelvas, siempre te querré. Cuando vuelvas, siempre te querré. Que tú ganas o boxeo, y no ves, siempre te querré. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!